Secretaria, bueno, no hemos enterado que ayer sufrió una amenaza, puede ser así, le rompieron el vehículo que usted se moviliza. Bueno, sí, ayer a las horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, en 3 horas, me golpean la puerta. Yo circunstancialmente estaba por la calle Gobernador Mota, porque a veces no puedo volverme de noche a Vichigasta, y me llaman que en la camioneta, que es propiedad del municipio, que está asignada la Secretaría de Cultura y en la que yo me manejo, que la deje al frente, había pasado alguien en moto, o sea, fue alguien en moto, golpeó, ellos habían visto en sentido de la explosión, salen a mirar por la ventana, porque ellos justo están arriba y a la orilla, y había una persona, un masculino, en moto, ya subiendo a la moto con casco y con un elemento contundente, una especie de masa, martillo, en la mano izquierda, y salió en la moto en el sentido contrario, o sea, en contramano, por la Gobernador Mota. Es lo que me dicen ellos, y es lo que yo declaré al otro día en la policía, donde yo salgo a la mañana a hacer las fotos para tenerla y presentarla a la policía, encuentro una nota ahí que, bueno, decía lo que el público conocimiento salió a las redes, renuncia a hija de, y bueno, eso está ahí ahora a disposición de la justicia, esperamos novedades ahora, así que eso es lo que sucedió, lo que le puedo decir. ¿Renuncia? ¿Pero de qué? ¿Por qué le piden la renuncia? ¿O renuncia? ¿A qué quiere? No, lo entiendo decir solamente eso, con letras cortadas y armadas la frase, muy prolijo, muy prolijo hecho en el papel, así que no, no, no le podría decir con qué intención lo hicieron, pero la verdad que es un hecho gravísimo, porque más allá de lo material que es el vehículo, bueno, está una nota hacia mi persona, entonces, pido que la justicia actúe lo más pronto posible, a la policía le he pedido igual, así que bueno, estamos esperando novedades. ¿Hay alguna persona que tuvo algún altercado usted durante esto, con algún funcionario, empleado? Mire, ni con los funcionarios que son mis compañeros, ni en mi lugar de trabajo, mucho menos en el ámbito en el que me muevo desconocido y familiar, no, la verdad que no le sabría decir cuál es el motivo, que haya tenido algún altercado con alguien, nada, nada, ni siquiera por teléfono, ni de manera personal. ¿Y no va a renuncia por él? Por supuesto que no, porque bueno, estamos trabajando y el intendente el día que yo no haga bien las cosas, seguramente me dirá que me vaya, pero le digo, si alguien desea ese espacio y no puedo seguir estando en ese espacio, yo voy a seguir trabajando desde mi lugar, porque es lo único que sé hacer desde muy chica, desde los 12, 13 años ya trabajaba y no esperé tener un cargo para hacer las cosas por mi pueblo. Yo por mi pueblo trabajé en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en lo religioso y lo sigo haciendo en mi tiempo, no descuido nada de esas cosas, lo sigo haciendo, así que bueno, lo voy a seguir haciendo para el dolor del que no quiere que siga haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, yo confío en la justicia, espero que ellos actúen pronto y que la persona, el cobarde, la cobarde, los cobardes que han hecho ese acto, no se los encuentre y no siguen haciendo daño, porque como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier otra persona. Suerte. Muchas gracias.